¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! Como es costumbre y hábito por parte del empresario del complejo Beta en Chincha, el señor Víctor Mata Curoto, el día de hoy se realizó una chocolatada como parte de la proyección social que realiza cada año esta empresa para todos los niños de los diferentes vasos de leche, clubes de madres y asentamientos humanos de la provincia. Más de 2.100 niños fueron los que disfrutaron de este show infantil, realizado en el centro recreacional Las Lomas Verdes, donde se les entregó su panetón, chocolatada, dulces y regalos. VEN y Vuelven a beber Los peces en el río Vuelven a Dios nacer La Virgen se está lavando Con un poco de jabón Toma mi amor, Feliz Navidad por ser tan inteligente Y saber quién organiza esta fiesta, mi besito Ahí está, a ver chicos, voy a empezar Todo el mundo alquileris, todo el mundo alquileris Todo, haciendo palmas y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas y dando un grito La mano arriba y pasa, abajo, abajo, abajo Quiero ver, la mano así Arriba, arriba, balas y adoros así Quiero ver, chingare El señor Víctor Mate y su esposa Carmen Dolorzo Llegaron hasta ese centro recreacional Para disfrutar de este importante evento Llegaron hasta ese centro Zona Então, vamos a ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video